¿Estás hablando de una parte importante que es la forma y otra parte importante que es el fondo? ¿Eso es un 50 y 50? Van de la mano, se integran, porque el fondo es desde donde voy a dar el mensaje, desde mi sabiduría y la forma es ahí donde las palabras que utilizamos, las maneras que lo hacemos y todo. Entonces yo quiero darles un ejemplo, pensemos, no sé, una situación común de discusión que tenemos con las parejas. Mi amor, llegaste tarde, siempre llegaste tarde, me tiene cansada esa llegadera tarde, la próxima vez vas a encontrar la llave puesta y aquí no, gracias. Amor, es que he estado ocupado componiendo mi nuevo disco, me dejame tranquilo, estoy trabajando, es que yo estoy pagando por ahí. Te lo digo de rodillas, perdóname. ¿Cómo lo decimos? Este es el reclamo que solemos hacer. ¿Y qué pasa cuando escucha al otro, inmediatamente viene la respuesta a la defensiva o a la ofensiva? Ay, o que mame, ya empiezan a hablar tanto que eso es un efecto, ¿no? El que habla mucho hace que el otro se cierre y el que se cierra hace que el otro tenga que hablar mucho. Si la esposa de ustedes o la esposa de ustedes le está diciendo algo continuamente es porque siente que ustedes no los están entendiendo. Pero si están muy callados, de pronto ustedes le están hablando demasiado. De pronto, estoy hablando de tendencias, no siempre es así. Pero bueno, pensemos en esa situación. ¿Cómo la decimos de una manera positiva? Sí. Primero empiezo, listo, ¿yo qué quiero? Que llegue más temprano mi esposo y compartir más tiempo con él. Establezco el objetivo, quiero lograr que él llegue temprano. Voy a mirar mis emociones, lo escribo, rompí la carta, ok, voy a respirar desde mi corazón, entonces empiezo a decir, primero con el reconocimiento. Amor, yo sé que tú trabajas mucho y tienes muchas ocupaciones, lo cual pues reconozco y es chévere. Y pues, bien, primero elevarlo, ponerlo un poquito arriba. Exacto, es como buena manera para entrar. Después, ¿qué hacemos? Yo siento que últimamente estás llegando un poco tarde y la verdad me estoy sintiendo, no sé, como solita. Bueno, ahí hablas de la niña. No, pero me gusta, esa ternura funciona. La ternura, la ternura. Me estoy sintiendo solita, me gustaría que llegaras más temprano para que pasáramos más tiempo libre. Qué rico, pues, esto y gracias por escuchar. Puchero, dígame qué diferencia. No, esa mezcla de puchero con vividor es simple tal. Casos de la vida real, vamos a quitar las máscaras. Hay un tema con mi esposa, que es una brecha generacional, lógicamente yo soy mucho mayor que ella. Pero más allá de eso, siempre estamos criticándonos mutuamente el tonito con el cual le hablamos al otro. Ah, pues eso pasa en todas las relaciones. Me estás hablando feo, me estás hablando feo. Sería una buena estrategia mirarme a mí primero y cambiar yo el tonito para que ella como espejo me vea y sea obligada a cambiar el tonito sin que yo se lo esté diciendo todo el día cantale todo. La fórmula es divina lo que acabas de decir, Marcelo. Gracias, sí, muchas gracias. Ese es el perrito que se mira al espejo, ¿no? Si el perrito se ve al espejo bravo, pues va a ver un perro bravo y se va a poner más bravo, ¿cierto? Pero si llega el perrito con batiendo la cola, pues va a ver un perrito batiendo la cola y le va a batir más la cola. No tenemos que batir la cola. No, a mí me encanta que mi mujer me bata la cola. Me vacina. Tenemos derecho a estar bravos. Ojo, yo no le estoy diciendo a la gente no estén bravos. Tenemos que ser asertivos, tenemos que poner límites, también tenemos derecho a proponer y pedir, pero es la manera como hay que hacerlo para que sea efectivo. Pero esa fórmula, ¿qué es? Yo lo definiría en di las cosas, di el mensaje de la manera como te gustaría que te lo dijeran a ti. Tienes que decirlo algo difícil o algo, bien sea tu esposo, tu pareja, quien sea, a tu amigo, amiga. O sea, piensa, piensa primero, listo, le tengo que decir algo muy delicado, ¿sí? O sea, no sé, algo difícil como... Los pelos. Tienes sudor. Sí, sí, sí. Madalito. Estás dejando los pelos tirados por todo el baño y no los recoges. Cosas tan difíciles de decir que uno dice... ¡Recoge tus pelos largos! Entonces ahí es donde uno piensa, bueno, ¿cómo me gustaría que a mí me dijeran eso? Bueno, no sé, sufriría eso, pero ¿cómo lo dije? Y entonces, esa es una buena manera, antes de decir las cosas difíciles, piensa, como te gustaría que te las dijeran, lo respiras. Pero si ella me ve recogiendo mis pelos cortos, ella seguramente recogerá sus pelos largos. Porque usted sabe que no es necesario muerto. Por eso te digo, ¿qué autoridad moral? Y si hay mal olor, lo que le puedes decir es, no sé, hagamos un plan los dos, exprimamos limones con la axila. Vamos a... ¡Bañémonos juntos! Sí, exacto, hagamos algo chévere. ¡Hagamos a hacer juntos! Vamos a finalizar, después de una pequeña discusión, un momento de altercado, cuando uno ya dice, ¡Ay, ya no quiero pelear más! ¡Ya pasemos la página! Pero no sabe uno cómo hacerlo para pasar del momento de un poco de rabia a ya pensar que no pasó nada. ¿Cómo hacer ese paso de página, esa transición? Es difícil. Por un lado, pero por otro también es el buen escucha. Digamos que hablamos, o más bien, escuchamos para responder, pero no escuchamos para comprender. Si tal vez esa posición escucho para también comprenderte, también ponerme en tu lugar, como que llegamos a un acuerdo en que no necesariamente tenemos que estar completamente, pensar igual que el otro. Pero por lo menos puedo aceptar su postura, ¿sí? Y desde esa comprensión, como que ambos sentimos. Es impresionante cuando las parejas hablan, cómo se relajan y cómo se vuelven a unir las emociones, el sexo, el contacto. Cuando las personas no hablan y cada uno tiene ahí temas por no hablar, por no resolver, se empiezan a apartar, pelean porque sí, porque no y porque también. Entonces es muy importante, de verdad, que hablen, que hablen, que se sienten en esos espacios a hablar. Siempre hay que llegar a una conclusión y siempre hay que, alguien tiene que tener la razón y si no se tienen, va uno donde la terapista siempre. No necesariamente, ahí es donde llega la humildad y ahí es donde tenemos que bajarle a nuestro ego intelectual y al ego emocional, que son por lo general los egos que salen en estos momentos de discusión, para si yo bajo el ego puedo ponerme en un lugar un poco más evolutivo y decir, bueno, perdí, no se tiene que ganar todo. Y perdóname, así los dos lo hayan embarrado, si uno toma la iniciativa y dice, mira, perdóname, no te hablé en el tono adecuado, esa persona se va a desarmar y va a decir, no, yo tampoco te hablé en el tono adecuado. ¿Es importante la razón o el amor? El amor, entonces hay que bajarse. Y para terminar este capítulo, un abrazo, un beso, un acercamiento, una sonrisa. Sí, y algo más también. Reparar, hay que preparar, el baby doll, no se les olvide. Muy bien, aquí está el libro de Evolución Efectiva 2. Voló el tiempo, es un tema muy interesante, Ingrid, tienes que venir más a menudo porque esos temas son eternos y a la gente les fascina porque las parejas queremos estar bien, queremos estar en esa peleadera y en esa falta de comunicación. Atención porque la princesa de la trivia está lista. Evolución Afectiva. ¿Me tiré la trivia? No, todavía no. Haga la trivia. Pues el apellido de nuestra queridísima especialista de Prosper Love es A. Ibargüen. B. Gómez. C. López. Sí, sabe. Póntese ahora. Y si no. Vaya y consulte la terapia. Entra en Prosper Love. Ustedes están mostrando el chaco. No, no, cuidado, no nos podemos mostrar ese apellido. Gracias a todos compartiendo sus redes sociales, nos las recuerdas por favor. En Instagram, Ingrid Prosper Love. En Facebook, Ingrid Gómez. No diga el apellido, no lo puedes decir. Ya han respondido. Ya han respondido. Pero Prosper Love es la página. Y Prosper Love, me encuentran por Prosper Love en todas sus formas. El pocillo de la visita. Ay, gracias. La cobija con la nueva imagen. Y gracias, gracias porque siempre vienes con tu sonrisa, siempre vienes con tu carisma a decirnos cómo comunicarnos mejor y más afectivamente con nuestras parejas. ¡Bravísimo! ¡Sí, señores!